Saltaron a un hombre y le robaron el auto. Dirás, ¿qué tiene de insólito? Lo cuenta Sebastián Domeneche. Sebastián. ¿Qué tal, Guille? Buenos días. Bueno, la verdad, sí, es tremendo. Es tremendo esto porque... A ver, vamos a contar un doble robo del mismo objeto, pero, bueno, por suerte lo puedo recuperar en la última oportunidad. Gastón, ahora vamos a hablar con él. Estamos en San Justo. Estamos hablando del robo del auto de... Bueno, de este vecino aquí de San Justo. Bueno, entre paréntesis, los vecinos que se van juntando también porque todos reclaman que cada uno de ellos fue asaltado en diferentes oportunidades. Ahora, lamentablemente, le tocó a Gastón. Vamos a ver en segundos el auto que fue el objetivo de estos delincuentes. ¿Qué? Se lo robaron. Desaparecieron con el auto. Gastón después lo encontró. El auto, por suerte, lo recuperó. Bueno, pero estaba sin la llave ya el auto porque se la habían robado. Entonces, mientras él, con el auto recuperado, intentaba recuperar también la llave, hacer una copia por lo menos, se lo robaron de nuevo. No. Y los mismos delincuentes, la misma banda. Y todo fue registrado por las cámaras de seguridad. ¿Y a dónde apareció el auto en la segunda oportunidad? Sebastián. Donde justamente había aparecido en la primera. Sí. Perdón que te interrumpamos. Ahí está el auto que... En cuestión. Pero mira, a la derecha parece calcado. Son los mismos delincuentes el 27 de noche y el 28 de día. Ahí van caminando, lo más campante. Parece como un déjà vu. Tenés este archivo que es del 28 de agosto. Prestale atención. 28 de agosto, 17 horas. Y ahora, señor director, pongamos, es del 27 de agosto. Caminan igual, de lo más campante igual. Y la víctima la pasó mal, le roban dos veces el mismo auto. Esto es el 28 de agosto. Y tenemos el documento del 27 de agosto, que es de noche. Y ahí está la famosa vereda, Sebastián. Sí, y en el primer robo encima a él lo corrieron. No solo querían robarle el auto, sino aparentemente se lo querían llevar privado de la libertad. O algo hacerle porque fueron hacia él, él salió corriendo, zafó de la situación y los delincuentes que escaparon. Y las dos oportunidades se llevaron de la misma manera, casi el auto. Así que, bueno, Gastón, a ver, todavía vamos a hablar con Gastón, que está acompañado por los vecinos que están reclamando seguridad puntual, por lo menos en esta zona. Todavía sorprendido por lo que te pasó. Sí, sí, la verdad que nervioso, sorprendido. Y sí, estamos todos los vecinos acá porque a todos nos robaron. O sea, pero cuando yo te digo que es literal, es literal, ¿no? De la cuadra no se salvó nadie. Es una cosa que estamos todos... Recién, por ejemplo, Guille, para juntarse, ellos hicieron sonar la alarma vecinal. Para que todos sepan que a tal hora iban a salir y estar acompañando en la nota a Gastón. Pero la alarma no la pusieron para que cuando venga un medio convocarse. No, porque le robaron varias veces, entonces es una de las herramientas que tienen. Sí, lamentablemente vivimos así, tenemos la alarma vecinal. Cada vez que llega uno la enciende para que estemos alertas. Estamos tratando de estar lo más alerta posible y ayudarnos entre nosotros. Ahora, en esta oportunidad, a vos te robaron primero... ¿Cómo fue? ¿Qué quisieron robar? ¿El auto solamente? ¿A vos también? Y no sé, me queda la duda porque yo le entrego la llave del auto cuando vienen los tipos. Y después como que me quiso agarrar uno y yo me escapo porque ellos me ven que yo salgo justo de casa. Y la verdad que a mí me queda la duda si me quisieron meter o me querían llevar con el auto, ¿viste? Yo, digo la verdad, no lo pensé en ese momento y lo que menos quería que entré a casa. ¿Y a dónde apareció el auto después? Ahí en la Villa Lapalito, al fondo de todo, lo encuentra la policía. Que justo me dijeron que estaban haciendo un rastrillaje y lo encuentran con el llamado del 911. Eso es la primera vez. Sí, Guille. Gracias, Sebastián. Gracias. 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 Gracias.